Ahí los tenéis los vecinos, los vecinos de la cañada frente al ayuntamiento reclamando soluciones para la inseguridad, para la inseguridad en la que viven, absoluta inseguridad. Y por aquí entrando, tanto más que el cafelito, los concejales y para adentro, para el pleno, para el pleno. Y aquí estamos, aquí estamos, a ver, a tener en cuenta, bueno, que acudirán más, lo que pasa es que, claro, es día de, es día de diario, muchos están trabajando, han venido a ver, por fin, las personas pues que pueden. De todos los vecinos han venido las personas que pueden acercarse. Se ha acercado por el de la otra concejal. Aquí gobierna el PP en Almería, una alcaldesa. Se ha acercado una. Vamos a preguntas por aquí. ¿De qué formación política era la...? Era el concejal de Podemos. Ah, está la... Él la escrita, sí. No hay nada. Vale, vale. ¿Ha dicho algo o ha...? Que... Ruego y pregunta, también una pregunta sobre nosotros y que está aquí para apoyarnos en todo. Buenos días. Bueno, aquí se ha acercado otro del PSOE. Pues aquí vamos. Que ahí también se ha acercado. Creo que no pasa con la zona. No, estamos todos. No estamos. Poquita a punto. Va luego. Va adentro, va al pleno también. Bueno, aquí hasta las dos, pues, hasta que, hasta que es ruego y pregunta, hasta que finalice el pleno, pues tenemos un poco de tiempo. Pero aquí están ya los vecinos, preparados. Sí. A partir de unaa de... Sí, bien. Vamos a decir.